¿Dudas con la compresión? Las resolvemos. Esto es una venda. Si lo ponemos en la pierna, se convierte en un vendaje. Venda de corta tracción. Se estira poco o nada. Esto genera altas presiones de trabajo y bajas presiones en reposo. Cuando disminuye el edema de la pierna, la venda cae y nos obliga a hacer cambios frecuentes. Esto es una venda de larga tracción. Se estira hasta el doble de su longitud. Es menos efectiva disminuyendo el edema de la pierna y además genera altas presiones en reposo, por lo que el paciente lo tolera más bien mal. Los sistemas multicomponente combinan la corta tracción con la larga tracción, de tal forma que garantizan la presión terapéutica las 24 horas del día y hasta 7 días a la semana, y el paciente lo tolera mucho mejor. Por todo ello, los organismos nacionales e internacionales recomiendan el uso de sistemas multicomponente para el tratamiento de las úlceras venosas.